Hyundai Bolivia tiene muchas más opciones y una de ellas es la Benue. Tiene que conocer al crossover con un interior de lujo. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Muy contenta de poderles presentar la Hyundai Benue. Ustedes podrán apreciar que es un diseño totalmente juvenil y diferente. Para la gente que está buscando un crossover, una versión intermedia entre un auto y una vagoneta, pues esta es la opción y esta opción también la tenemos en distintas versiones. Esta es una versión premium que estamos mostrando. Característico ya de la marca, el estilo bitono. Ustedes podrán ver un rojo con un techo negro, tenemos un azul con techo blanco, tenemos una plateada con techo negro. Entonces hay diferentes opciones para la gente y lo importante es el texturizado que tiene, en el cuidado que tiene la marca, en hacer diferentes las unidades. Ustedes podrán ver que los asientos tienen detalles en las costuras, el estilo de la pantalla, ustedes podrán ver el tablero, todo el estilo que viene totalmente moderno para estas unidades. Totalmente tecnológica, además porque esta es totalmente inalámbrica, solo usted tiene que asentar su celular y va a empezar a cargar. Así es, tiene por ejemplo la capacidad de un doble fondo en el maletero. Ustedes podrán apreciar que tiene una excelente capacidad, anclaje Isofix, igual para portabebés, para niños, para los más pequeños. CarMax en realidad con la marca Hyundai trae la seguridad y trae el espacio interior totalmente cómodo para las personas. Ustedes podrán apreciar que Juan Pablo, al ingresar a la vagoneta, usted podrá ver la distancia que tienen los hombros y la cabeza en el techo. El tamaño, ¿no? Es realmente impresionante cómo Hyundai cuida de la comodidad de los ocupantes. Tenemos planes de financiamiento, tenemos todo el asesoramiento de nuestros ejecutivos y también el apoyo de todas las entidades financieras para que la gente pueda tener una unidad. Imagínese, por solo 249 dólares mensuales, usted puede llevarse un vehículo. Hyundai tiene la posibilidad junto al Atos y estas son las últimas unidades que también están con descuento, señora Charito. 34 bolivianos diarios. Realmente impresionante. Nosotros estamos muy felices porque el Atos, para la persona que está empezando, que quiere un vehículo cero kilómetro, que necesita su esposa a transportar a los niños, este vehículo tiene todo, tiene inclusive anclaje Isofix en los asientos traseros para los más pequeños, el espacio interior es súper increíble, el maletero, todo el estilo, todo el estilo que tiene la marca, nosotros lo transmitimos a la gente a través de sus cámaras para que se convenza y que pueda venir a probar nuestras unidades. Este es un vehículo motor 1.100 centímetros cúbicos, 4 cilindros y vean el espacio, vean el espacio totalmente cómodo. Cristian está, por ejemplo, mostrando que tiene la conectividad igual, un sistema cámara de retroceso, un sistema de infoentretenimiento, totalmente cómodo para la gente. Ahora uno se transporta a largas distancias y necesita sentirse cómodo dentro de las unidades, pues el Atos le ofrece todo. Así es, el cómodo y seguro que es lo más importante, pero no podemos irnos sin mostrar, por último, al Granny 10, que es también uno de los favoritos dentro de la familia Hyundai. Es una unidad completa y tiene la comodidad en cada detalle. El estilo es un vehículo sedán, tiene frenos ABS, tiene la seguridad, Hyundai cuida cada detalle y en esta versión no se queda atrás. Es una versión totalmente equipada, totalmente cómoda, tiene amplio maletero. Imagínese que esta unidad, usted está viendo que tiene control de audio en el volante. Entonces, usted desde la comodidad del volante puede subir, contestar, subir el volumen, bajar el volumen, contestar las llamadas, conectarse a Bluetooth, cambiar la radio, su playlist. En realidad es una unidad súper completa y nosotros la tenemos disponible para toda la gente. Necesitamos a toda la gente a que pueda acercarse a nuestras oficinas, que tenemos a nuestros puntos de atención, que nos busquen en las redes en www.hyundai.com.bo y que se acerquen a nuestros puntos, sean asesorados y se lleven la unidad. Disfruten de esta campaña que tenemos de disponibilidad inmediata.